que no, que tiene una condición de neumonía o dificultad respiratoria aguda que no se encuentra el patógeno por el cual se causa esta condición pues se le va a hacer la prueba y bajo esos criterios pues cayó este paciente nosotros nos comunicamos también con el director de infecciosas, el director médico del hospital y todo del hospital y el paciente también está mejorando eso quiere decir que en la actualidad tenemos esos cuatro pacientes que estamos pendientes de la muestra esperamos que en un periodo entre hoy y el viernes ya tengamos los resultados de estos pacientes yo personalmente llamé al CDC donde procesan estas muestras para que tengan una prioridad ya que son los primeros casos sospechosos en la isla y nos prometieron de igual manera que nos iban a ayudar así que tan pronto tengamos los resultados de estos pacientes pues los vamos a hacer públicos muchas gracias secretario asimismo el gobierno de Puerto Rico durante todo este periodo de que han comenzado los procesos de inicio e integración del TaxSource se ha mantenido adiestrando personal tanto del sector público como del sector privado entre otras iniciativas yo quisiera que la doctora Jessica Cabrera de Bioseguridad nos explicase un poco de qué se trata asimismo nos hablase de la capacidad para hacer la prueba y de la prevención individual doctora saludos en el día de mañana miércoles el Departamento de Salud ha convocado a profesionales de la salud para llevar a cabo un foro de discusión en el centro de convenciones con énfasis al personal de control de infecciones de las instituciones y también a los laboratorios para volver a repasar protocolos y procedimientos quiero volver a reiterar medidas de prevención así que es importante el lavado de manos con agua y jabón por 20 segundos usar desinfectante con un 60% de alcohol o más pero la prioridad siempre y cuando haya agua y jabón debe ser esa primera opción si usted está enfermo quédese en su casa pero es bien importante consultar con su médico evitar estar en contacto con personas enfermas y también reforzar las medidas de desinfección en lugares que tengamos una exposición constante quiero hablar un poco de la capacidad del laboratorio de salud pública estamos en constante comunicación y coordinación con el CDC para que ya podamos dentro de estas próximas semanas recibir unos reactivos para comenzar un proceso que se llama proficiencia para que ya la capacidad para procesar las muestras a nivel local pues las tengamos disponibles muchas gracias doctor así mismo voy a dejar en el curso a la directora de la autoridad local que estamos tomando los puertos de entrada como sabemos por reglamentación federal tanto barco de carga como crucero debe notificarle al CBP y al IBEX Coast Guard si tiene una persona fallecida a bordo o algún tipo de persona que experimente alguna afección física o algún tipo de enfermedad además de ese control federal reglamentación federal y que dispone pena si no se cumple también los pilotos de la valla de San Juan los famosos San Juan Bay Ballots y los pilotos del área sur de Puerto Rico han implementado un protocolo desde el 3 de marzo donde antes de ellos hacer la función de traer el barco a las vallas de Puerto Rico también van a hacer preguntas adicionales antes de abordar el barco además de ese tercer control por instrucción de la gobernadora de Puerto Rico la autoridad de los puertos estará una hora antes de que cualquier barco de carga o crucero que entre en Puerto Rico tendrá que certificar que no tiene a bordo ninguna persona enferma y otras preguntas que específicamente van dirigidas a los síntomas del COVID-19 quiero acentuar lo siguiente esa certificación no lo va a hacer el capitán esa certificación la va a hacer el médico a bordo ya que es la persona que más información tiene sobre los pasajeros y también quiero conversar con ustedes de que el día de ayer a través del Departamento de Estado se les pulsó una notificación a nuestras islas vecinas donde reciben barcos cruceros que llegan a Puerto Rico para establecer ese canal de comunicación y nos puedan notificar también de cualquier incidente que ellos tengan en sus países de enfermedad para nosotros poder antes de que ese barco llegue aquí también tomar decisiones proactivas y como mencionó muy bien el Secretario de Asuntos Públicos quiero informar que el día de ayer un barco el nombre es LMS Rivera de Oceano y Cruces que es lo que ha estado trascendiendo públicamente era un barco que no tenía en su itinerario detenerse en Puerto Rico a hacer una parada cerca, verdad, en el área oeste por el canal de la Mona comenzó este pasajero de unos 87 años de edad veterano a experimentar problemas de salud y según la instrucción, verdad, que ha dado el Tax Board Federal dirigida por el Vicepresidente de los Estados Unidos que el criterio es que cualquier persona criticado y o con algún tipo de riesgo serio de salud pues se le estará haciendo una evacuación médica a la jurisdicción más cercana a esta persona, también es el ciudadano americano el Coast Guard envió su helicóptero hizo la extracción o la evacuación y la llevó a un hospital en Mayagüez ayer el hospital siguió su protocolo fue aislado, se le tomó la prueba de COVID para descartar, verdad cualquier situación con relación a esa enfermedad Muchas gracias Gracias, Joel Asimismo, voy a dejar en el uso de la palabra al General José Burgos de Negociado para el Manejo de Emergencias quien también nos tiene una importante información, General Buenos días a todos En coordinación con la Oficina de Bioseguridad del Departamento de Salud el Negociado para el Manejo de Emergencias el día de hoy está comenzando uno de los talleres de capacitación a nivel de nuestra zona nosotros tenemos 10 zonas a través de Puerto Rico el día de hoy estamos entrenando el personal de la zona de Mayagüez y Caguas el día 12 vamos a tener a Guadilla y Ceiba el 17 de marzo continuamos con Arecibo Guayama, Humacao, Ponce, San Juan y Vega Baja y el 19 terminamos con todos los coordinadores interagenciales a nivel de Puerto Rico especialmente este dictamiento es para los first responders los primeros a responder los que son policía, bomberos, emergencias médicas este dictamiento es el concepto train the trainer donde lo que queremos es capacitar y que ellos sigan dando instrucciones capacitando personal adicional a nivel de municipio ya les puedo decir que están llegando muchos pedidos a los municipios sobre charlas en cómo podemos enfrentar esto con prevención y estas personas que van a ser están siendo adiestradas va a ser unos valores duplicando la capacidad que tiene el Estado a nivel de cada municipio gracias al general José Burgos para concluir quiero decirle a los distinguidos compañeros de la prensa que vamos a continuar con esta serie de briefings e informaciones con ustedes asimismo vamos a integrar un procedimiento para las tardes mantener una comunicación vamos a darte una línea telefónica donde ustedes se van a poder comunicar con nosotros y con los funcionarios que tenemos aquí y de ser necesario cualquier otro funcionario que esté relacionado a esta agregencia con esta situación de los casos que estamos manejando que ustedes así lo quieran pues vamos a permitir para que tengamos durante todo el día esa comunicación efectiva importante antes de concluir que a medida que sea necesario vamos a incorporar otras agencias que están incluidas en el Task Force para que puedan informarle al pueblo lo que está sucediendo el gobierno de Puerto Rico que está alerta no damos pregua la seguridad del pueblo es nuestra prioridad y para eso estamos aquí así que nos hacemos disponibles en este momento para las preguntas que tengan ustedes a quien hacernos bueno compañeros como le dije vamos a tener las preguntas de todos voy a tratar de darle prioridad a los que están aquí aunque sé que ahora todo el mundo está en vivo por las redes vamos a comenzar con José yo tengo una duda porque cuando si la presentación de un paciente de 71 años el que me equivoqué fue yo fui yo así que el de 87 es el otro paciente así que entonces ese de 87 el de 87